Buen día compañeros y colegas, el día de hoy vamos a presentar algunos de nuestros equipos que se han adquirido para los trabajos como tema de refrigeración, vamos a ver, doblador de tubos, ponemos aquí, acá tenemos un instrumento para poner a emboquillar nuestros caños, aquí tenemos una antorcha para soldar, nuestro alicate de presión, pasamos, tenemos los pinchadores de gas, si por si acaso se ha comprado dos, porque a veces puede estar pinchado un tipo de gas, suponiendo R134 y necesitamos pinchar un R2 etc, entonces debe tener varios, un pinchador para algunos tipos de rosca, son más finas, ya tenemos en Rocair, hemos comprado nuestro cortador tubo grande, cortador de tubo chicos y por ahí los trabajos salen en lugares estrechos, nuestros pinchadores de cañería para poder medir la presión o el gas, un sistema de refrigeración, acá tenemos las mangueras o los adaptadores en Masterful para refrigeración, tenemos nuestros manómetros analógicos en CPS, en la serie PRO, obviamente todo trabajo debe ser con garantía y que mejor que contar con productos de buena calidad y dejar los trabajos con garantía, lo que en un taller no debe pasar por desapercibido, vacúmetro o motor de vacío o bomba de vacío y también podemos mostrar que ya las cosas nos estamos tomando muy en serio, ya tenemos válvulas de servicio, filtros con moléculas italianas, filtros chinos aunque vienen con mejor presentación incluso, cañerías de diferentes grosores, herramientas de soldadura, materiales ya consumibles, tenemos el R-134, tenemos el R-12, también el R-134 para automotriz, por ahora los jundentes que no debe faltar un taller, aceites a granel por ahora, ya que se están haciendo trabajos pequeños y equipos para soldar, por ahora es lo que presentamos ya que estaremos implementando con más equipamiento que viene en camino en lo que tiene que ver con digitales, ya que los digitales por ser de importación están en camino, por ejemplo un vacúmetro que es muy importante, se pidió el VV200 o VG200, también algunos instrumentos de medición como sensores para fugas de gas, sensores de temperatura y entre otros equipos para poder trabajar con temas de refrigeración, bueno esto es cuanto presentamos por el día de hoy, muchas gracias por su tiempo.